¡Suscríbete al canal! Para discutir, fanglear, analizar y llenarnos de feels en este especial de vampiros está conmigo Daphne. Daphne, bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Siempre hay un gusto estar por acá otra vez. Let's go, let's go. Y también está aquí de regreso Jimena. Jimena, bienvenida al programa. Hello, otra vez muchas gracias por invitarme para hablar de uno de mis temas favoritos, vampiros y terror. Let's go, perfecto. También está Casa Llena Joyce. ¿Cómo estás Joyce? Bienvenida al programa. Hola Edith, hola a todos y hola a la audiencia linda que nos acompaña hoy como siempre. Perdón, mi voz está así como que horrible, pero aquí andamos. No, te escuchas fuerte y claro, no te preocupes. Muchísimas gracias por venir. Y también está con nosotros Tania. Tania, bienvenida al programa. Pues con problemas técnicos, pero ya logré recuperarme. Lista para el especial. O sea, este tema es mi memoria mole y me encanta. Excelente, muchísimas gracias por venir. Pero bueno, pues ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación, desde la próxima semana ya estaremos otra vez en vivo en Twitch los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles en el chat de YouTube. En esta ocasión seguimos solo en YouTube los lunes, pero como digo, la próxima semana ya regresamos. Así que no se preocupen, escriban en el chat e interactúen sobre esta película de la que vamos a hablar hoy, de nuestra última película del especial de vampiros. Y pues ya la próxima semana regresamos con los en vivo. Muchas gracias también a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictitas como ellos y tener múltiples beneficios, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya vámonos a hablar de la película del día de hoy. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de la película del día de hoy en este último especial de vampiros y vamos a hablar de Drácula de Bram Stoker, porque así es el título, Bram Stoker's Drácula. Esta película está dirigida por Francis Ford Coppola, se estrenó en 1992 y pues está protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves y Anthony Hawkins. Nombres cañones, nombres de alto nivel definitivamente para que esta película se realizara. Y miren, no les voy a mentir, yo recordaba que me había gustado muchísimo esta película, pero la vi hace años y la vi una vez. Cuando la puse de nuevo, que por cierto la pueden ver en Netflix, si no mal recuerdo. Está en Netflix, ahí la pueden ver, ahí está disponible. Y cuando empieza, digamos que es una aventura, es una aventura estética, es una aventura de edición. Pero miren, así como spoiler, poco a poco me fui acordando por qué me gusta y cuando terminó recordé por qué la amaba. O sea, es todo un viaje, es todo un viaje. La película, para quien no sepa, es literalmente otra adaptación del libro de Bram Stoker, Drácula. Esta sí ya es una adaptación legal, donde sí pidieron los derechos, entonces sí están los nombres de los protagonistas, de las actrices, etc. Bueno, más bien, no de las actrices, perdón, de los personajes femeninos, etc. No como la película que discutimos hace dos semanas, Drácula, que cumplió 100 años. Entonces, básicamente esta sí es una adaptación del libro de Drácula. Tiene sus cositas, que se toma libertades, etc. Pero, híjole, primero quiero hablar de la estética. Es que la estética es una cosa que digo, Dios santísimo, que estoy viendo. Bien, Francis Ford Coppola tomó, o sea, dijo, ¿cómo me acerco a Drácula? Tomó una decisión y se apegó a ella. Definitivamente. Entonces, no sé, ¿quién quiere hablar de la estética de Drácula? Porque yo no tengo palabras. He made choices. He made choices. Y dijo, aquí, en esta colina yo muero. O sea, y mira, y son respetables. O sea, al final de aquí, o sea, no hay otra película como esta, sinceramente, de vampiros. Creo que lo primero que hizo, el primer cambio que hizo fue... Bueno, no, no, a ver, hablemos de la estética. ¿Quién quiere hablar de la estética? Bueno, yo puedo decir algo que también había comentado en un programa anterior. Que de alguna manera, no sé, por momentos se puede adentrar en lo teatral. Que sabemos que está conectado a la obra y al momento que vivía la literatura y necesidad de ser adaptada al escenario, ¿no? Puede ser que yo quiero pensar. A mí sí me gusta la estética, la verdad. O sea, te dicen, haz de contar, vestidos del 1880 y tantos y se dejan ir. O sea, se ven lujosos los escenarios, haz de cuenta, los jardines, por ejemplo, de Lucy Westerna, o sea, son fantásticos. El castillo se ve, se ve como uno se imagina que tiene que ser un castillo de Drácula. Luego, en algún momento, o sea, que va en el tren y que nos mezcla la escena entre... Está escribiendo la carta, sale el de este del tren y sale la persona. O sea, estéticamente toma muchas decisiones muy buenas, la verdad. O sea, si yo tengo quejas, no es tanto por la estética, porque siento que ahí se soltó el pelo como debía y gastó su dinerito como debía gastarlo. O sea, siento que la película sí tenía que irse hacia lo lujoso y lo excesivo y hizo bien en eso. O sea, yo personalmente no creo que esté horrible todo, así como decir, todo lo que utilizo en estética, pero por momentos a mí sí me parece bien kitsch. O sea, no. Ah, no, sí, o sea, puede ser kitsch. La verdad es que sí puede ser kitsch, pero especialmente considerando que la novela puede ser relativamente sobria, o sea, contrasta mucho. Pero, no sé, yo siento que en ese momento, la verdad, sí necesitábamos una película de vampiros con opulencia, digamos. Siento que ya era el momento. Sí, y dejó un, o sea, es que también lo mencionaba en el programa pasado, que a mí me dejó un legado en otras películas de vampiros o inclusive de horror, que ya lo que hiciera más, obviamente, descaradamente intencional, y por un rato sí vi mucho eso, y creo que también me marea un poco. Ahora, entiendo tal vez cómo es que funciona justamente en esta parte de Transilvania, ¿no? Bueno, ahí sí yo lo encuentro como más justificado y en favor a la historia misma con todo este juego, inclusive esta de la sombra. Bueno, o sea, sí puede decirse en qué momentos funciona, ¿no? Pero sí hay algunos momentos en que digo, wow, 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 aquí te pasaste dos rayitas. Pero digo, soy yo. Y es que hablando justamente de influencias, creo que aquí se ve muy claro, sobre todo justo, como dices en el castillo, la influencia de Nosferatu, ¿no? Como dicen las sombras, los movimientos, el diseño de este Drácula viejo. Y creo que sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Joyce. O sea, sí son, hay momentos que dices son dos rayitas. Sobre todo porque las actuaciones también se sienten muy stiff, muy rígidas. Hay momentos que siento que están leyendo el libreto y realmente le quita mucho dinamismo a todo el asunto. Y eso habla del primer tercio de la película, ¿no? Sí, está, digo, pero ahorita que dices esto, este momento donde Winona Ryder se supone que está muerta y se le ven sus ojitos moverse. Sí, vuelvan a tomar la toma, ¿no? Se está moviendo la actriz que se supone que está muerta. Se está moviendo la muerta. Sí, en general creo que, como dices, Joyce, la película es muy kitsch. O sea, en la estética, en las actuaciones, en los diálogos. O sea, no sé si no se lo estaban tomando en serio, si el director les dijo que actuaran así, si era una comedia que se hizo drama al final en edición. No sé qué pasó. No, yo digo que sí se lo estaban tomando en serio y por eso termina siendo camp. Porque casi siempre dicen que el camp es algo accidental. Para que sea camp tiene que ser accidental y no tanto guiño, guiño. Yo siento que aquí no estaban haciendo guiño, guiño, sino que se les fue. Sí, entonces sí, querido público, si se avientan a ver Drácula, aguanten, aguanten el primer tercio de la película. Justamente cuando la estaba viendo, Carol me dijo que es una película que le agrada muchísimo, pero dice, ¿a qué costo? Y el costo es efectivamente pasar la estética y pasar ciertos aspectos de la trama que evidentemente vamos a tener que discutir. Pero antes quiero decir que esta no es una adaptación literal de la obra de Drácula. Coppola sí se toma ciertas libertades creativas. Y la primera libertad creativa que se toma es que Mina, la protagonista, básicamente, se convierte... Esta película se convierte en una historia de amor entre Drácula y Mina. Utilizan algo así como la idea de la resurrección, de que Mina, Drácula, cuando era hombre... Reencarnación. Reencarnación, perdón, sí. Cuando Drácula, cuando era hombre, tenía esta esposa que se suicida cuando piensa que Drácula está muerto. ¿O Vlad? ¿Vlad se llama? Sí, no. Es que toma cosas que como que eran populares y las lleva como que al extremo, o sea, porque el romanticismo siempre se ha ido del amor perdido. Ah, no. Pues aquí, oye, ¿y qué tal si quizás pudieras acceder a tu amor perdido? O sea, ¿qué tal si tu amor perdido parece como que regresa? O está la cosa de la idea de todo el mundo. Ay, pero Drácula siempre es más fascinante que Harker, que la verdad es muy humano y llegó con estrés postraumático y no es tan interesante como este monstruo. Toma esa idea, o sea, también se va a esa conclusión de, no, dado que Drácula es más fascinante, vamos a ser lo más de las dinámicas de estos dos. Y metemos la cuestión del amor perdido porque eso es bien dark. Creo que es más fascinante. Y entonces empieza a enamorar de él, a pesar de que está enamorada del otro cuate. Ay, no, ya es cuando yo digo, sí, 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 no importa, Coppola, sigue con tus locuras estéticas, pero give me more, give me more. O sea, creo que es una trama que actualmente funcionaría muy bien con las tendencias románticas que tenemos, ¿no? Es una onda la bella y la bestia, pero un poco más saludable esa historia de amor. No sé, Jimena, ¿tú qué opinas? Dame una mofetada o qué, 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 qué estoy, estoy viendo bien esta película. Yo creo que en este caso, este es una, cada que hacen una película de vampiros, yo creo que el director tiene que decidir qué es lo que quiere hacer. Si quiere hacer algo serio, quiere hacer algo comédico, si quiere hacer algo en el presente, si quiere hacer algo en el pasado. Y luego tiene que reinterpretarla y modernizarla de algún modo, aunque sea algo en el pasado. O sea, porque, por ejemplo, aquí eligen hacerla, este, ubicar la película en el pasado, pero la trama está modernizada al mismo tiempo. Entonces, si es una historia de seducción, de amor perdido, trata de darle, por alguna razón que no entiendo, un poco más de humanidad al personaje de Drácula, que no es nada más aquel ser monstruoso que devora personas, sino que, ah, es que fíjate que él sufrió una tragedia muy fuerte. Entonces, por eso entendemos ahora que se convirtió en un monstruo y por eso entendemos que siempre su corazón ha estado roto desde hace quién sabe cuántos años. Y entonces encontrar la reencarnación de su queridísima y amadísima esposa es así como que, ay, qué padre, pero al mismo tiempo tú, pero es otra persona. O sea, ahorita su alma, pero ella ahorita está con otra persona. O sea, ya no es tu momento. Entonces, como que al mismo tiempo está un poco obsesivo y hasta forzado, ¿no? Es que tú eras mi esposa. O sea, yo no sé qué hayas vivido en esta vida, pero tú hace chorro cientos mil años eras mi esposa. Y sigue siendo mía. Y ahora me recuerdas de eso y sigue siendo mía. O sea, pero también como que si te pasa el tema de la película, es que Drácula obtiene su catarsis y a la vez aprende a dejar ir. O sea, sí, te digo, está muy padre. O sea, y siento que incluso hasta la estética a mí sí me gusta precisamente porque trata de hacer algo excéntrico del conde Drácula. Trata de darle otra luz. A lo mejor no era la forma atinada. A lo mejor no es al gusto de todos, pero trata de darle otra vida al personaje. Otra razón de ser. Y como que no les da miedo arriesgarse. O sea, no. Sí, no, para nada. Bueno, no se nota que les dé miedo arriesgarse. Sí, no, no. No lo hubiera creído si me lo dicen. A veces si ocupamos la decisión, os das de todos a favor. O sea, no importa que la gente se ría, tú dale. El peinadazo. Y creo que incluso retoma algunos elementos clásicos de la película que platicamos hace unas semanas, la de Nosferatu, en donde se ven las sombras de las manos, ¿no? Este, extenderse para tratar de alcanzar a, este, y al mismo tiempo, este, también se ve esa juventud, este, loquilla, desenfrenada, rebelde. Con esta luz, no, era Lucy, no, esta, ay, ¿cómo se llama la amiga? Sí, Lucy o Esterna. La amiga se llama Lucy o Esterna. Ah, bueno, ándale. Bueno, con Lucy en lo que fue estar, ¿no? O sea, que vimos en Los Boys. Entonces, creo que combina varios elementos y hace algo interesante. O sea, a mí me gusta mucho también. Y a mí no me molesta la estética, pero porque así es como la siento, ¿no? Como que dándole otra, eh, otra visión del porqué. Se me figura, no sé. Sí, o sea, dijo, no es suficiente que yo cambie la trama o le dé otro enfoque. También tengo que darle otra estética. Sí, sí, porque les estoy contando una historia que ya es que lo anuncian como Drácula de Bram Stoker, como, o sea, es así de, güey, pero a la hora de la hora no es Drácula de Bram Stoker, o sea, si ya te pusiste en la película de Sin Miedo al Éxito, ¿para qué pones el subtítulo de Bram Stoker? O sea, neta, neta, hubiera sido valiente y hubieras puesto, ¡Copola presenta a Drácula! Sí, definitivamente. Sí, porque sí, no, no es, o sea, sí. Creo que lo vendí mal al inicio, no está, no es Drácula, o sea, Nosferatu sigue siendo la película más basada en el libro de Drácula, porque esta definitivamente se lo hace. A la hora de la hora sí recupera subtramas que otras adaptaciones habían dejado de lado, y eso me late, pero sí, o sea, siento que sí fue muy pretencioso poner Drácula de Bram Stoker, y yo siento que hubiera sido igual de exitoso o más exitoso que él se pusiera su nombre por alto de, no, esta es mi película, o sea, esta es mi Drácula. Sí, pues ya era Copola, o sea, ya en ese entonces ya, pon tu nombre, o sea, whatever, man. O sea, no tengas miedo, güey, o sea. Es Copola. Ya no era un perfecto desconocido, ¿no? Exacto. Sí. Exacto, exacto. Y miren, me gustaría hablar, creo yo, de la parte más problemática de la película, que es la sexualización femenina. Evidentemente estamos ante la mirada de Copola, que es un male gaze muy, muy cargado, muy, muy cargado male gaze, donde el vampirismo que no se muestra en el hombre, que es el Drácula básicamente, porque no hay ningún otro hombre vampiro, en las mujeres se muestra como sexualidad. O sea, ser vampiro, ser una vampireza, mujer, un vampiro mujer, es ser un ser sexual, lo cual no está mal. O sea, al final del día eso también es... De hecho, es una recuperación del texto haciendo la texto, o sea... Sí, el problema que yo veo aquí es que es demasiado. O sea, es demasiado para la cámara, demasiado para las actrices, ya llega un punto que hasta siento que es morboso, y no sé. O sea, eso creo que es lo único de la película que yo digo, entiendo por qué lo estás haciendo, porque va con tu tono, va con tu estética, va con todo, pero ya es demasiado. O sea, lo puedes hacer con las tres vampirezas del castillo, porque literalmente esos son, o sea, están seduciendo a Jonathan, y toda esa secuencia me parece increíble. O sea, la verdad, está muy bien hecha. Pero luego, ¿cómo lo haces con Lucy como al mil por ciento más? Y luego hay momentos con Mina, que también es así. Y es cuando digo, no sé, no me gustó. No, no, yo siento que sí está bien porque hace contestar la cuestión de, ay, las niñas buenas no tienen sexo. No, aquí las niñas malas y las niñas buenas, o sea, tienen su sexualidad, y yo prefiero eso a que solo las tres vampirezas tengan una sexualidad, la verdad. Yo quisiera como que poner un ejemplo contemporáneo, como para, bueno, yo lo entiendo como Edith, por ahí no sé si se enteraron audiencia y aquí todos los que estamos aquí en este programa del asunto de The First Kill, es una serie que acaba de escenar Netflix, que sí, voy a empezar diciendo, es de bajo presupuesto y no es la gran serie. Ok, eso lo admito, no hay ninguna discusión al respecto. Pero hubo un boom en cuanto a un artículo de Variety, al cual también le siguieron otros medios con el mismo enfoque, sobre de que este enfoque de la sexualización de las vampirezas áfricas ya está tired, o sea, como que ya cansa, ¿no? Y todo el mundo, a ver, dime cuál otra, porque ahorita no me acuerdo cuáles otras hay. Y todo el mundo dijo, bueno, sí, Carmina, la webserie, pero eso, pues es una webserie de tres pesos, o sea, tampoco vas a decir que ya está agotado. Y entonces muchas personas empezaron a decir, pero claro, claro que sí, porque está Lucy, la estrena de Trácula, y muchísimos otros ejemplos de otras películas, desde serie B hasta más de primera línea de Hollywood, o no Hollywood, y entonces en ese momento salieron los CAFANS y las especialistas en medios queers diciendo, sobre todo los áfricos, perdón, diciendo, a ver un momentito, porque una cosa es que las mujeres existan en la literatura, en la media vampírica, desde el origen de las mismas, como una figura sexualizada, con un montón de males gays, y otra que exista ya desde una perspectiva, ya sea de mujeres, o de mujeres áfricas. Y ya como que, bueno, cometió como resultado que la serie ha tenido como, pues muy buenos posicionamientos en los tops alrededor del mundo, y ya están exigiendo, oye, ya avisa a la segunda temporada, porque sí la queremos ver, y de preferencia con más presupuesto. Entonces sí creo que puede, como que a veces confundir estos conceptos de la mujer empoderada con su sexualidad, a no la estás hipersexualizando, y en un male gaze. Entonces, son como cosas bien sutiles, pero que vale la pena separarlas, y entender que, ok, si las queremos como libres de ser, sujetos sexuales, pero también es un enfoque que no tenga que ser como el de, el de, obviamente, freudiano que tiene toda la lectura, esto de la conquista, y el desenfreno sexual que tiene el lente vampírico, cosas así, incluso yo diría esta cultura de la violación en este caso. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Y es que, por ejemplo, es diferente decir, es una mujer empoderada que ejerce su sexualidad a su modo, a su gusto, todo lo que quiera, todo lo poco o mucho que quiera, vamos a poner la cámara de este lado para que se vea así. Entonces, también a lo mejor son los ángulos de la cámara lo que lo hacen ver más morboso y no como una mujer empoderada. Estoy de acuerdo. Y además, digo, si nos vamos al tema, además, porque sobre todo en las escenas más sexualizadas, es donde ellas no deciden realmente, no se supone que es donde están siendo controladas por este, por este ente, por este ser. Entonces, realmente, en estos momentos ellos no tienen real dominio y control de su sexualidad. Sí, que creo que la escena más polémica en este aspecto es cuando Drácula es como una bestia lobo y llama a Lucy y está literalmente ahí, pues sí, violándola en el jardín y Dios, es una escena que sí dije, Dios santísimo que estoy viendo. En ese momento sí me arrepentí mucho de haber puesto la película. Como digo, a mí lo que me gusta mucho es la historia de Mina y Drácula, o sea, creo que eso vale muchísimo la pena, pero el asunto es que casi siempre en las series de televisión o en las adaptaciones de Drácula, Lucy tiende a ser justamente esto, el retrato de la mujer mala, el retrato de la mujer que no debe ser, como no se debe comportar una mujer, y por ello es castigada y es convertida en vampiro. Entonces sí, efectivamente siento que de por sí el personaje de Lucy nunca tiene un tipo de empoderamiento, siempre es castigada por ello, y luego le haces como todo esto sexual, su hiper sexualizado. Creo que siento que Mina tiene muchísimo más poder y decisión sobre su sexualidad, y eso me parece muy bonito, bueno, no sé si bonito, pero muy bien hecho, pero aún así tiene male gaze. El problema es que con Lucy se fue con todo, Coppola, o sea, es este, pues, violación, este, control, manipulación, bla, bla, o sea, literalmente, a Lucy le pasa de todo, y creo que sí, ese es un grave problema de la película, o sea, viendo ya 30 años después, desde una perspectiva con lentes morados, definitivamente. No, y de alguna manera también con Mina, yo siento justo por esto que comentaba, me parece, Jimena lo mencionaba, de esta idea de, bueno, también justo como lo comentaba yo, de que hay un control, y hay un dominio sobre ella, sobre Mina, y este sentido de pertenencia hacia él, o sea, que a pesar de que fue en otra vida, y en otro momento, él tiene este sentido de, no, pero aún así tú me perteneces, y eso también, digo, sí es como importante comentarlo. Yo quisiera decir que, bueno, esto que comentaba Edith, sobre el caso de Lucy, siempre ha sido como objeto de estudio, en muchas, pues sí, en muchas investigaciones, y como que también de asuntos de representación, porque justo es como el paradigma de, de esto que mencionaba, de la vampireza que es castigada, por su sexualidad, o sea, porque recordemos que, ella era como, voy a entre comillas aquí, una mujer por miscua, y, y pareciera que, el vampirismo le cae como castigo divino, igual, cuando, hablaba yo de, reapropiación, era la palabra, que estaba buscando, en un programa pasado, en la reapropiación de, de, historias como Carmila, y, claro, en ese momento no estaban, o sea, la que la estaba subyendo, era la vampireza, ¿no? Entonces no estaba visto como, ay, qué bonito, una relación humorótica, que, representation matters, decía, Sharon Le Fanu, o sea, no, este, había una cosa ahí de castigo, y, que por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la lucidio externa, de la serie de Drácula, con Jonathan Rhys Myers, que cancelaron como las dos temporadas, que, que justo, que justo era todo, ¿no? Era el combo, como, como záfico, como promiscuo, y que sí, literalmente, le decía a Drácula, te voy a convertir, porque si eres un monstruo, ahora vas a ser un monstruo de verdad, y se acabó la serie, y nunca vimos, ese lúdico vampiro, y nunca se los perdonaré, a Jonathan Rhys Myers, porque por su culpa, se quedó a la serie, pero bueno, esa es otra historia. A mí también me dolió, sí, yo también confieso que me dolió. Sí, este, no, fue, pero bueno, o sea, eso es algo que, que es un tópico presente, y que hoy en día, pues ya vemos que, que sigue ahí causando, pues, no, yo no diría que si controversia, pero mucha ignorancia, en cuanto a, en cuanto a, esto no es, lo que parece, amigos, no es una mujer, dueña de sus propias decisiones, ni de sus, ni de su sexualidad, es una mujer, hipersexualizada, entonces, bueno, tristemente, sí. No, incluso, digo, sobre este mismo tema, y hablando del male case, incluso esta escena, justo cuando está ocurriendo esta escena de, de la violación con Lucy, todo este momento, después, tiene como inserts, y en uno de esos momentitos, vemos una escena de, de, de Nina con Lucy, ¿no? Como este beso, que, se siente morboso, o sea, la verdad es que se siente, no se, no se siente, esto que decíamos, no se, no se siente como, como sensual, una cosa, de entre estas dos mujeres, o sea, se siente morboso, se siente no, no correcto, no sé, bueno, esa fue mi, mi sensación, pero. sí, yo también, yo también, yo también, 100% te apoyo, de que está muy fuera de lugar, porque, ni siquiera es como que, creaste, una dinámica, una relación, ajá, y una dinámica romántica, son amigas, literalmente, y es pura sexualización, y es pura cena, sí, sí, creo que, a mí lo que me queda, de esta película, es como, me encanta la propuesta, o sea, me encanta la idea, de este Drácula, más humanizado, yo sé que a Jimena, no le gusta, y por eso probablemente, creo que no te gusta, tampoco Maléfica, ¿verdad? de Disney, y del 2000, y cacho, Maléfica no, este Drácula humanizado, sí me agrada, ah, ok, sí me gusta la propuesta, en este caso, ah, bueno, bueno, está bien, a mí también me gusta, me gusta mucho, la propuesta humanizada, de este Drácula, me gusta que tiene, un propósito, y una razón, por la que es Drácula, y es una razón trágica, realmente es un, héroe trágico, por decirlo de alguna forma, si no es que nada, es una figura trágica, quítemosle el héroe, me gusta la idea, de este romance perdido, que es recuperado, pero definitivamente, si es una película, que disfrutaría, o sea, que disfruté mucho, en mi imaginario, quitándole básicamente, todo lo problemático, entonces, es algo, es una historia, que me gustaría ver, con un female gaze, o alguien, que ya la retrate, en este año, 2022, que yo creo, que ya está, si la ha sido un hombre, tal vez, no la erra tanto, me pueden probar, este, que estoy mal, definitivamente, lo van a hacer, pero, pero definitivamente, creo que es una gran propuesta romántica, sobre todo, para la época de ahorita, creo que, puede llamar mucho la atención, esta película, y puede congeniar, con muchas, este, narrativas, que estamos viviendo ahorita, de personajes, que son antihéroes, o que son villanos, y que, están siendo, un sex, haciendo un sex appeal, en ciertos sectores, sociales, pues ahora sí que, del fandom, puedo decirlo, de alguna forma, entonces, creo que en ese aspecto, la película funciona, pero sí, o sea, creo que sí tiene, más errores, que aciertos, bueno, más bien, tiene muy buenos aciertos, pero sus errores, sí son muy catastróficos, por decirlo, de alguna forma, yo creo que fíjate, comparándolo ahorita, que mencionas, con Maléfica, yo creo que la razón, por la que no la odio, no odio, que lo hayan tratado, de humanizar, es porque como quiera, demuestran, que es un monstruo, yo estoy de acuerdo, que efectivamente, eso es también, está interesante de Drácula, porque, o sea, inclusive Mina, lo ve como un monstruo, o sea, cuando la está seduciendo, y ella dice, sí, sí, ya muérdeme, que quién sabe qué, y todo así como, oh my God, la voy a morder, este, y llegan todos, a defenderla, y él se transforma, en esta criatura, mis, murciélago, hombre, etc, y Mina es así como, ah, pues chido, ahora sí lo amo, así como, ok, está bien, te amo yo también, o sea, entonces, creo que sí, eso es muy valioso, al final del día, que Drácula sí es mostrado como monstruo, y que aún así, Mina lo quiere, por lo que es, o por lo que significa para ella, es interesante, es interesante, definitivamente, pues Dafne, una conclusión que quieras dar de esta película, para ir cerrando este podcast, una conclusión de esta película, creo que sí, o sea, como lo mencionabas, creo que sí tiene más, al menos para mí, yo ahorita, volviendo a ver si hay muchas cosas, que a mí, por lo menos, sí me incomodaron, o sea, sí me hacían así como, no sé, como que sí me, sí me incomodaron, es, de nuevo, es como clásica, pero pues sí, ya he visto que Ford Coppola, tiene, tiene, tiene sus, sus, sus cosas, y pues, yo particularmente, no son como mi, no es lo que más me gusta ver, pues, no es como my cup of tea, definitivamente, no, pero, pues habrá gente, que sea muy fan, y que le guste, tiene, como decía, no sé, tiene lo suyo, y no, pero, pero no sé, sí tuvo como muchas cositas, que para mí, sí me hizo como no, no disfrutarla tanto, realmente, para mí, pero de nuevo, es importante, y a lo mejor, si quieren, pues, como clásico, a lo mejor, volverla a visitar, o por la historia, y ver justamente qué cambios hicieron, pero, pero sí, no sé. Pues Jimena, ya estás aquí, este, de regreso con nosotres, este, ¿te gustaría dar alguna conclusión de la película? El punto lo perdí, creo que Drácula me robó la mente o algo, por un buen momento. Yo digo que los agentes de relaciones públicas de Drácula, te tiraron el, te tiraron lo que estaban diciendo, para que no lo hiciste, para que no lo pudieras hacer quedar mal. honestamente, es lo que creo, no, que te digo que, ya me acordé, que no me molesta aquí, porque, que intentaran hacer una especie de humanización de Drácula, porque como quiera, los siguen presentando como un monstruo, y es algo parecido a lo que decíamos la semana pasada, sobre los Lost Boys, este, que en aquel momento presentaron también una situación negativa, este, pero la presentaron como negativa, o sea, presentaron la presión social, este, y lo que es, este, que hay en los círculos de, de popularidad y masculinidad tóxica, pero lo presentaron como negativo, entonces, en este caso siento lo mismo, o sea, si presentan a Drácula como, ay, bueno, es que era humano y era bueno y, y whatever, y sufrió una tragedia y se hizo malo, pero, o sea, se hizo un monstruo, no se hizo nada más ligeramente malo, ¿no? Entonces, ay, está bien. Otra cosa que iba a mencionar, y que se me hace muy simpático, y digo, totalmente, eh, fuera del tema, pero muy simpático también, este, en esta película, sale, este, Keanu Reeves, que interpreta a Ted, en la película de Billy Ted, y en la película de Los Boys, sale, este, ay, se me olvida cómo se llama el, el otro actor, pero es el que sale como Bill, en la película de Billy Ted, entonces, se me hace muy chistoso que los dos hayan salido en películas de vampiros, perdón, totalmente off topic, y otra, una última, una última, adelante, la última, este, hace una semana, salió de Monster High, en su, este, colección de, este, en su línea de colección, perdón, una película dedicada a Drácula, precisamente por el aniversario de Drácula, y los zapatos, el tacón, es un, un ataúd, con un Drácula, así tipo, nosferato, abriendo el ataúd, es una cosa hermosa, en un tamaño miniatura, que curioso, muy buenos fanfacts, la verdad, excelente, pues, muchísimas gracias, Jimena, Joyce, alguna conclusión que quieras dar de la película? Yo diría, para mí, eh, como que no, o sea, ustedes me acaban como que de convencer de la parte del enfoque, porque yo sí era muy, como, el libro es de las cosas que más me ha aterrado en la vida, entonces yo no concebía como a Drácula, haciendo así como que, o sea, sobre, no tanto a Drácula, inclusive, hablar del empalador, el origen de esa historia, que, como, como un héroe, así de un amor trágico, que después se encuentra, o sea, la verdad, pero bueno, ahorita que ya lo dijeron, y ya, dije, bueno, está bien, pero mi punto es que, al final, no sé si son ideas mías, pero como que, cuando la cámara enfoca al, sí, al, ¿cómo se dice? A la cúpula esa, del castillo, pareciera que como que Drácula se reencuentra en el cielo con su esposa, y digo, o sea, que mataste un montón de gente, igual te fuiste al cielo, es como que, eso es lo que a mí no me gusta de la película, que siento que no es, o sea, no cumple con lo que, con la nueva idea, o sea, tal vez, habría necesitado cambiar más, pero entonces no hubiera sido Bram Stoker, de hecho, no lo es, ¿verdad? Pero, todavía alejarse más de, de lo que es la historia de Bram Stoker, para actualizarse más, no sé, eso fue lo que a mí no me gusta, o sea, yo no concibo este monstruo, tal cual, cual como es el de Stoker, con, con estas cualidades que tiene, o sea, tal vez, otra historia un poquito así, como más modificada, ahí sí la entraría yo con muchas ganas, pero, y también lo mencionaba en unos programas anteriores, también creo que es la imagen, el imaginario que dejó Gary Oldman, ahora sí lo recuerdo, como Drácula, pues es ya legendario, o sea, inclusive ese capítulo de los Simpsons es genial, o sea, véanlo, vayan ahorita, que se cae el podcast, y bueno, porque es genial, es uno de los, perdón, uno de los especiales de, de Halloween, y este, es, es magistral, y, y la imagen en sí, de Drácula, con lo de las sombras, ha sido utilizado un montón de veces, entonces, pues sí, ya es el Drácula de, de, de Coppola, de Oldman, ya es ahí, ya está también en la cultura, en la cultura popular, y, pues yo creo que sí hay que verla, ¿no? Independientemente de, tus opiniones al respecto de la película, sí, sí tienes, sí hay que verla. Sí, también hay algo que no mencionamos, y que me gustaría mencionar rápidamente, que es que la película, o sea, edición, es un desastre, o sea, es tremendamente, sinceramente, lo digo desde el fondo de mi corazón, es un desastre, hay saltos temporales, o sea, horribles, pero horribles, o sea, de que están, no sé, en un parque caminando, y corte a sentados, este, tres días después, en un tren, y casi como, ¿en qué hora llegaron al tren? o sea, ¿qué frías? o sea, sí, 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 una cosa horrible, o sea, la verdad es que en edición, es un drácula, no, pero feo, o sea, no, o sea, me estás diciendo que Coppola tiene un nombre importante en la cinematografía mundial, y esta es la edición que eligió hacer, perdóname, pero no, o sea, entonces, en ese aspecto sí, creo que es una película muy inconsistente, pero estoy de acuerdo con Joyce, o sea, sí, tiene una propuesta muy única, y, y como digo, la inconsistencia va también en el guión, porque en ese momento, o sea, Mina ya está siendo controlada, enamorada, whatever, ver de Drácula ahí en el castillo, lo está esperando, casi mata a Anthony Hopkins, seduciéndolo y besándolo, y está así como, ay, Dios mío, porque. Sí, también eso, como, what? Sí, no, 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 y de repente, como que entre, que matan a Drácula, como que Mina, así, manipula el clima, la fregada inmedia, y ya de repente, como que se va con él al castillo, y Keanu Reeves es como, déjenlos, esto acaba de empezar, no, acaba, va a terminar, o acaba de empezar, y está así como, Keanu, ¿qué frega no sabes que nosotros no sabemos? Ve y mate, ¿por qué los dejas ir? O sea, literalmente, mira tu esposa, este, por lo que tú sabes, este, le lavó el cerebro, y tú la dejas ir con el Drácula medio muerto, o sea, no, oye. Sí, muchas decisiones, como sin, sin mucho sentido, ¿no? Como siento yo, como muchas reacciones, sin verdad, ¿no? Como muchas reacciones. Sí, muchas reacciones, porque lo dice alguien. Yo, yo tengo una duda, ahorita me vino a la mente, no sé, si alguien sepa este dato, con esta película, ¿no? Coppola se tomó así como un hiatus, así de que, ah, hasta aquí. Pues, ¿quién sabe? Porque, ¿qué hizo después? Es que, ajá, yo estoy tratando de aclarar qué hizo después, pero sí, yo como que me vino. Porque como que sí descansó, ¿no? Después de esa. Sí, entonces, yo lo que estaba pensando es, la única explicación, es que, un día va a sacar un libro, explicando todo lo que no lo dejaron hacer, o el estudio, le arruinó la película, porque, tiene unas inconsistencias que no se me hacen. No, yo siento que él solo se terminó la película, o sea, como que, lo que pasa es que yo siento que se me ha ido camino, de que, o sea, sí empezó con la novela, siempre, porque hay cosas que te quedas que son muy de la novela, que te das cuenta que sí la leyeron, pero como que de repente a medio camino decidió que, que sí quería meter la historia romántica, pero no, o sea, se invirtió, pero no se invirtió lo suficiente, entre, entre, ok, no me quiero terminar de alejar de la novela, pero quiero darle ese nuevo giro, pero no termino de invertirme en ese nuevo giro, y como, como, y se queda como que entre azul y buenas noches, que por una parte es una decisión muy interesante, pero por otra te quedas, o sea, te hubieras decidido, o te, o te enfocabas a la novela, o te enfocabas a tu nueva subtrama romántica, que la verdad tenía mucho potencial, porque te quedas, si bien la novela es básicamente un, era, era básicamente un tratado católico, es un tratado procatólico, porque, porque pues bueno, o sea, el autor era un católico, el, eso de la hostia y todo eso, o sea, esos tropos los puso justo en la película, porque quería poner elementos católicos, o sea, a la hora de la hora, todos los personajes son católicos, y lo que salva el día es la hostia, el Cristo, o sea, la fe y todo, y en cambio, pues la película de Coppola se va con una cuestión de un hombre, que básicamente renuncia a Dios de, en medio del dolor, y lo que le lleva a la redención es, regresa que básicamente la mujer que perdió, y básicamente le dice, güey, ya, ya, déjalo ir, ya, o sea, o sea, tu pleito con Dios, ya, ya estuvo bueno, ya, o sea, te amo, pero tienes que dejar ir, ¿eh? Sí, sí, eso, que, que haz las paces con Dios, o sea, haz tu paz con Dios, entonces, es una idea muy interesante, o sea, es un giro muy interesante, porque te quedas, ok, pude haber hecho mi tratado por un católico, pero pues, ah, qué flojera, entonces, pues se puso la cuestión de, ok, más bien, vámonos a la ira contra Dios, y al final, la reconciliación, y es una idea fascinante, pero pues, sí te cambia por completo el sentido de la novela, y, y pues digo, la cuestión del romance, o sea, en el libro, en el libro, el romance, pues no, no era ante Drácula, o sea, Drácula convierte a Mina por venganza de, ah, no me salió mi estrategia, ah, no, pues voy a agarrar a la, a la mejor de ustedes, porque así, o sea, literalmente les aplica, ustedes entre, entre los cuatro no hacen uno, o sea, la chida es esta morra, y básicamente, o sea, ustedes subestimándola, pues saben que va a ser mi, mi mayor agente, y ella los va a destruir, y casi los destruye, la verdad es que, Mina casi se los echa. Coppola dirige Drácula en el 92, luego hace un cortometraje en el 93, toma tres años de descanso, para ser Jack. Jack, sí, y The Rainmaker, sí, esa película me encanta, así que bueno, está bien, digamos que no, pero después de eso, ya sí se puso a descansar, o sea, ya después de ahí, como que dijo, no, siento que se exprimió el cerebro, y ya le salió así como, ya más o menos, y The Rainmaker, la experiencia, no creo que haya sido, sí, del 97 al 2007, ya básicamente se dedicó a producir películas, incluyendo las de su hija, de Sofía Coppola, y ya después hasta el 2007, hizo Youth Without Youth, así que, sí, pues básicamente, y ya de ahí, la verdad, igual. a veces está bien, o sea, de que sabes que, ya le metiste toda la carne al asador, ya hiciste Apocalipsis ahora, ya hiciste El Padrino, ya hiciste Drácula, o sea, ya, deja, ya vamos. Tate una tribu, te lo mereces. Sí, 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 es algo que debería aprender Clint Eastwood, el retiro, pero bueno. Pues bueno, pues, pues yo creo que ya con eso terminamos este bonito especial de vampiros de tres semanas, que increíble hablar de puros vampiros todo este tiempo, sinceramente, es un género que nunca me voy a cansar de hablar de él, es algo que me gusta muchísimo, el género de vampiros, ya tuvimos nuestro especial de Navidad de Anne Rice, y hablamos un poco también de ahí de su influencia, de los vampiros, y creo que al final del día es un tema que va a seguir dando, tanto para la literatura como para el cine, y que nunca se va a acabar, y que siempre va a tener posibilidad de nuevas aproximaciones, y esas nuevas aproximaciones van a tener chance de innovar, con nuevos conceptos y nuevas filosofías sobre la vida, entonces, vampiros, Tim, 10 de 10, me encanta, muchísimas gracias chicas por venir a hablar de vampiros conmigo estas tres semanas, y pues les agradezco muchísimo sus aportaciones, y pues este, pues muchísimas gracias. Aquí con gusto, y si quieres hablar de Helsing, háblame, háblame, no la he visto, así que sí sé que es, pero no la he visto, entonces voy a checarla, voy a checarla. Comienza con la de Gonzo, luego te vas con los ojos, y luego ya te vas con el manga. Muy bien, excelente. ¿Por qué me llevan al anime? ¿Por qué son así? Porque lo que pasa es que el primer anime está incompleto, y cambia un poco la trama, pero tiene una serie de decisiones muy interesantes, y como la verdad el manga sigue siendo la mejor versión, la verdad es que tienes que comenzar como que de la que te queda más debiendo, hasta la que termina mejor, si no, no funciona. Porque si empiezas por la mejor, luego las otras las vas a ver y te vas a quedar así. Está bueno, bueno, pues ahí estaremos viendo cómo iniciamos todo eso. Pero bueno, muchísimas gracias Dafne por acompañarnos en esta transmisión especial de Vampiros. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchísimas gracias. Yo estoy pues en Instagram o en Twitter como Dafne Benetz, y pues por ahí ando, por ahí ando. Perfecto, muchísimas gracias. Jimena, muchas gracias por estar aquí en este especial de Vampiros estas semanas. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Este, me pueden encontrar en la, en el Facebook de Crónicas del Multiverso, este, y ocasionalmente en los especiales de domingo, que no hemos retomado, pero espero pues pronto retomemos. Excelente, muchísimas gracias. Joyce, muchas veces por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas gracias, Edith. Pues me pueden encontrar en Twitter, en mi cuenta personal de Vivi Joy 3. Ahí hablo de muchas cosas que no tienen mucho que ver con esto. Pero si quieren verme hablar, como dice Edith, cada vez menos de K-pop, estoy en la mesita de Notch 3. Y por ahí también, si se quieren enterar del chisme de Fresh Hill, de ver en qué acaba. Entonces, ahí, ahí pueden encontrar todo eso. Perfecto. Y Tania, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? A mí me pueden encontrar en Twitter como arrobaromantisite. Hagan mi compañía, porque me gusta mucho que me hablen en Twitter, especialmente cuando me hablan bonito. Si me hablan feo, los bloqueo. Me pueden encontrar también en el podcast de Crónicas del Multiverso, en casi todos los días, pero ahí depende del tema, como para ver qué tanto participo. Y a veces me encuentran en TikTok, pero sigo en Giatus. Estoy como caramel machete, pero ya que vuelvo del Giatus, les aviso. Pero pues más que nada ahorita en Twitter. Excelente, muchísimas gracias. Y bueno, ya saben, querido público, a mí me encuentran en HT IDEA, donde hablo de Our Flag Means Dead, Hannibal Reylo, y Luis Hamilton, siete veces campeón del mundo. Suscríbanse al canal de Twitch, para que ya a partir del siguiente lunes, les avise cuando estamos en vivo, a las 9.30 de la noche, y nos puedan acompañar ahí en el chat, y igual los miércoles regresamos ahora sí a YouTube, ya no se van a estrenar los lunes aquí en YouTube, sino regresamos a los miércoles, a las 9 de la mañana. Y bueno, pues así mismo, pues muchas gracias de todo corazón, a nuestras mecenas, adictias, Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan, junto con nuestros adictias, Juan Paulo y Saulo, en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar, más activamente el programa. También muchas gracias a quienes nos oyen, durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts, y en iTunes. Este programa estará disponible ahí, a partir de mañana martes, y luego ya regresamos, con los estrenos el miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimelsa, Jessica, Joyce, ah, bueno, Joyce está aquí, estuvo aquí tres semanas, pero saludos Joyce. Julio, Luis, Pamela, Taco de Lechuga, Uriel, y Vane, quienes son parte del team de feridos. Si quieren más de Adictia Visual, estamos en Instagram y en Facebook con las reseñas. La próxima semana, se los voy a estar confirmando, pero la idea es que hablemos de Superman y Lois, que terminó su segunda temporada hace unas semanas, y la verdad es que es una serie que me sorprendió muchísimo, y no puedo creer que vamos a hablar de una serie de CW, es de CW, ya ni sé, pero bueno, el chiste es que es una serie de superhéroes, no es de CW, ¿verdad? se comparte con su cuenta de esta HB o Max, CW como que quiere hacernos pesar que es de ella, pero gracias a Dios no es de CW, entonces sí, entonces con razón es tan buena, así que vamos a hablar de ella, porque sí me está gustando mucho, básicamente lo positiva que es la serie, entonces vamos a estar discutiendo Superman y Lois, pero les confirmo durante la semana, pero lo más probable es que hablemos de esta serie, que pueden ver de hecho en HB o Max, así que bueno, que tengan una linda semana, síganse cuidando mucho, y pues nos estamos escuchando en este espacio, ya ahora sí, en los programas regulares, cuídense mucho, nos vemos, bye bye, muchísimas gracias chicas, cuídense mucho, bye bye, adiós, bye, bye, y Gracias.